La vida es fácil Debes saber que yo Compraría una casa enorme Para las dos Si fuera escritor Si fuera el mejor Podría escribir tus ojos En una canción Y aunque sé que no es mucho Pero salió del corazón Mi regalo es mi canción Y es para vos Y puedes decirle a todos Que es tu canción Y tal vez sea simple Tal vez no Yo solo espero No te moleste Que todos sepan hoy Hoy Mi vida es más feliz Con vos Con vos Bajo el sol Mi vida es más feliz Con vos Con vos Bajo el sol Yo solo espero No te moleste Que todos sepan hoy Hoy El mundo es más feliz Con vos Bajo el sol Bajo el sol El sol El sol El sol